Te imagina, un mundo de orero con un sol, es así, y deliciosas presas, te imagina, todo este sabor para ti. Te imagina, un mundo de orero, todo brilla, como la vainilla, te imagina, todo este sabor para ti. Te imagina, un mundo de orero con un sol, es así, y deliciosas presas, te imagina, un mundo de orero con un sol, es así, y deliciosas presas, te imagina, todo este sabor para ti. Te imagina.